El medio internacional comentó sobre el gran derroche de dinero que Alianza Lima había hecho contratando a Jefferson Farfán, que no juega desde noviembre del año pasado. Bueno, pero a raíz que un médico, que era un médico deportivo de la Alianza Lima, habló, hemos sabido realmente qué pasó con su lesión. Él dice, ha revelado este médico que al parecer se fue de boca, que a él cuando lo contratan no le hicieron exámenes médicos. O sea, nadie en el club sabía exactamente el nivel de lesión que tenía porque él se habría negado a pasar exámenes médicos. Y no lo decimos nosotros porque no somos prensa deportiva, nosotros no somos comentaristas, nosotros no tenemos ningún interés más que el de comentar algo de una figura de lo más reconocida en el medio. Porque Farfán es sin duda alguna un hombre que suena en redes sociales, suena en todos los medios. El doctor Hugo Blácido dijo esto y realmente ha remecido algunos estamentos del fútbol peruano. Cuando él llega a Alianza no le hice ningún tipo de examen o no se le hizo ningún tipo de examen. Él sabe, él sabía y él era muy consciente de la magnitud de su lesión. Pero al tratarse de Farfán quizá y al saber, porque ya se sabía que él venía arrastrando una lesión, quizá se hizo una excepción. Las veces que conversé con el señor Bellina siempre le dije y le puse manifiesto que todo jugador que llegara hiciéramos el examen respectivo. Pero con Jefferson no se hizo el examen inicial. Vaya, vaya, vaya lo que uno se entera, ¿no? Dice que él no se hizo, no se le hizo ningún examen. ¿Y cómo contratas a un jugador de fútbol si no le haces un examen? ¿Cómo solo crees en su palabra que te dice, mira, tengo una lesión que en seis meses me voy a recuperar, en cuatro me recupero? Bueno, hay gente que seguramente tiene corona. A raíz de estas declaraciones, Alianza Lima sacó un comunicado, donde por supuesto respalda Jefferson Farfán y dice que el jugador de fútbol fue transparente al señalar que no se encontraba al 100% de su condición. Pero bueno, yo también, si un club te va a contratar por tanto dinero, no puedes solo creer en la palabra del jugador. Tienes, el jugador te dice, ay no, mi lesión es así nomás, una pequeñez ya con un proceso de rehabilitación, pero voy a comenzar a jugar. Y acá dicen, ¿no? La participación, además de los goles, que nuestro jugador fueron clave en varios partidos. Sí, pero no juega desde noviembre del 2021, ¿no? A pesar de que ellos digan que la consecución del campeonato es ser un logro deportivo, ¿no? Y le aclaran al doctor que es importante que el doctor Hugo Blácido no hizo ninguna objeción al proceso de incorporación de Jefferson Farfán, dice. Vaya, prueba de ello es su permanencia en el club hasta diciembre de 2021, porque este doctor parece que se fue, renunció, no sé. Y dicen que la lesión actual de Jefferson se generó durante un partido con la selección peruana. Bueno, con la selección peruana, con la selección de Chile, no importa. Lo cierto es que no somos nosotros los que hemos puesto en duda el que este jugador haya sido una buena inversión para el Alianza Lima, porque lleva muchísimo tiempo sin jugar. Y ahora, cuando vienen las voladas de que próximamente, de pronto, estén pensando en contratar a Paolo Guerrero, porque la gente dice que Paolo Guerrero está en mejor estado físico ahora que el mismo Jefferson Farfán. Pero nosotros siempre nos encanta poner el dedo en la llaga, ya que, como ustedes saben, los comentaristas deportivos no se atreven nunca a decir este tipo de cosas, no se atreven a señalar este tipo de falencias, este tipo de contrataciones, ¿no? Nadie se ha atrevido a decir, lo ha tenido que decir alguien en el extranjero, ¿no? Y ni siquiera así han reaccionado.